Alto risa Harto de seguir las modas, alto ya de todas, todas Harto de estar, harto, me harte de ti Harto de seguir tus pasos, harto de ser un fracaso Todo está previsto, me voy de aquí Buscaré las ruinas de una antigua civilización Para descubrir de nuevo lo que todo el mundo destruyó Seré el ar, un género exterminador Ángel exterminador Arca, ángel de la destrucción Harto de escuchar consejos, harto de romper espejos Harto del exceso, harto de mí Todos hablan de dinero, todos quieren yo al primero Ser como primeras, ser como Dios Buscaré las ruinas de una antigua civilización Para destruir de nuevo lo que todo el mundo destruyó Seré el ángel exterminador Arca, ángel exterminador Arca, ángel de la destrucción Harto de seguir las dudas Harto de seguir las dudas Harto de estar, harto, me harte de ti Harto de escuchar consejos, harto de romper espejos Harto del exceso, harto de mí Arca, ángel exterminador Agendador A